Últimos minutitos de programa con Alejandro Topo Rodríguez. El tema Vicentín, por cierto, expropiación sí, expropiación no. Nuevas alternativas, como presentó en una nota ayer el presidente. Alejandro Topo Rodríguez fue ministro de Agroindustria en la provincia de Buenos Aires durante la anterior gestión. Vamos a ver qué piensa, hoy es diputado nacional, a ver qué piensa de este tema y si se ha modificado algo en este último tiempo, en estas últimas horas, lo que el bloque de La Baña está pensando. Topo, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Buenos días. Al contrario, gracias a ustedes, muy buenos días. No, no se ha modificado nada comparado con lo que hemos hablado hace unos 10 días aproximadamente. Yo digo no a la expropiación, lo pongo rotundamente. Ninguna de las finalidades que el gobierno plantea se logran a través de una expropiación que es una mala señal hacia el sector privado. No se va a lograr ni tener una empresa testigo, ni garantizar soberanía alimentaria, ni evitar la extranjilización. La extranjilización es algo que hay que evitar, o al menos la excesiva extranjilización, porque hoy el mercado de granos de la Argentina ya está lamentablemente extranjilizado, pero se le puede poner un límite con lo que Roberto La Baña denomina una acción de oro que no significa expropiación. Y hay que respetar la ley y hacer que las cooperativas, pequeños y medianos productores, eventualmente el propio Estado de Santa Fe, de manera virtuosa, como algunos diputados del Partido Socialista en Santa Fe están proponiendo, puedan participar. Tengo la impresión de que lo peor que le puede pasar a la Argentina en este tema es que se apuren en querer enviar y forzar una ley de expropiación. Yo creo que el gobierno, si lo piensa bien, no debería enviar una ley de expropiación y dedicarse a bajarse de la moto, subirse a una bicicleta, mirar lo que pasa alrededor, ir más despacito, escuchar y generar consenso, para que luego, si el Congreso interviene, lo haga para ratificar lo que ya está acordado, y no para imponer algo que va en contra de la voluntad del sector privado. En las últimas horas se ha visto, bueno, al Presidente dar algunos reportajes, incluso con alguna dureza para con algún periodista, bueno, ¿dónde pide propuestas superadoras? ¿De alguna manera ha bajado un poco, como usted dice, la velocidad? ¿Esa acción de oro, como usted marcaba, puede llegar a ser una propuesta superadora? Podría ser, ojalá que sí. De todas maneras, lo que ha planteado Lavagna es una idea. Lavagna no va a escribir un proyecto, no va a armar una alternativa escrita, sino que eso es responsabilidad de quienes estamos en el Congreso, o eventualmente del propio Poder Ejecutivo. En todo esto, me parece que lo mejor sería que el Gobierno efectivamente, como usted ha mencionado, dé señales de que quiere escuchar y que no va por la expropiación. Porque en el medio de esto, tanto ruido nos hace perder también de vista que hay un problema de base, que es que Vicentín dejó un tendal. Son 2.368 acreedores en todo el país, muchos de esos chacareros, pequeños productores de grano, que si no se les paga, se funden. Entonces, hay tiempo, hay que darse el tiempo, dejar de lado la expropiación y trabajar en una salida virtuosa que es posible. Sí, Alejandro la última, Alejandro Topo Rodríguez, con él estamos hablando, diputado nacional. ¿Percibiste que el Presidente, justamente esto tiene que ver con la pregunta que hacía Rodolfo, percibiste que el Presidente dejó entrever que no solamente se está analizando el tema de la expropiación, sino que se están analizando otras posibilidades, o es una percepción que por ahí vos no compartís? Sí, la comparto totalmente, por los dichos del Presidente hay que concluir lo que él ha dicho, que la expropiación no es una finalidad en sí misma. Pues bien, si no lo es, y a mí me parece que además no es necesaria la expropiación, démonos un tiempo, hay tiempo, para trabajar en una salida que incorpore al sector privado y que respete a la ley, nada en contra de la ley, porque después, además de cometer hoy un daño, vamos a comprarnos juicios a futuro, como lo hablamos hace unos días con ustedes. Así que si así fuera, vamos a ir mejor que hoy estamos y tenemos que dedicarnos a los temas más urgentes. Por ejemplo, devolverle las compensaciones por segmentación de retenciones a los pequeños y medianos productores que no se las está devolviendo el Gobierno. Perfecto. Diputado Alejandro Topo Rodríguez, muy amable como siempre. Gracias a ustedes, muy buenos días. Gracias, Alejandro. Alejandro Topo Rodríguez, el Consenso Federal es su partido, el partido de la...